sábado 14 de mayo mayo florido después de un día bueno pues viene otro día mejor aquí tengo dentro lo haya enganchado estoy intentado subir ahí se ve primero viene el triángulo está flotando ya voy a pararlo aquí que si no me como el triángulo y voy a intentar sacarlo a mano va a ser otra película estoy creyendo como puedo si es que voy con el móvil muy bonito también el visto emerger está muy bien ya está con la vejiga afuera la vejiga natatoria cuando lo subimos con velocidad automáticamente pues se le entra la vejiga y ahora le cuesta más bajar a nosotros un poco menos de esfuerzo pero el esfuerzo ahora mismo aunque se ha enganchado con dos poteras lo veo bien lo voy a pedir subir igual con la mano si se ha enganchado con dos poteras este quería comerse hasta las poteras ahí está ahí está guapo se ha enganchado con las palas de abajo vamos allá mes de mayo eh vamos el sol de mayo la época de ellos ahí está ahí es guapísimo eh vamos ya